Nuevo teléfono de la marca DUDGE, el modelo S89 Pro. Ok, vemos que viene adentro, cable USB tipo C, cargador, y aquí tenemos la estrella de la película de hoy. ¡Wow! Esto es un ladrillo super futurístico, el nuevo teléfono DUDGE S89 Pro. Vamos a tenerlo prontamente en el canal revisado completo, un teléfono todoterreno. Luego vamos a estar ahí con más. Chau, chau.